Hoy de verdad señores, si no cumplo la meta de llegar a los 5 mil likes con la celebración del cumpleaños de Cataleya, la hija de Yaila Más Viral, de verdad que me retiro. Definitivamente de compartir contenido con ustedes mis queridos seguidores, de compartir estos momentos bellos de Yaila Más Viral, Tecachi City Night y en estos momentos Cataleya, la hija de Yaila Más Viral. Si no cumplo con esta meta de llegar a los 5 mil famosos likes que he ofrecido de todo y ustedes no me han ayudado, mirenla aquí, esta belleza, el día de hoy, cumpleaños. Así que muchas felicidades, traje un like que Yaila Más Viral compartió en sus redes para yo compartirlo con ustedes un poco y así ver cómo la están pasando. Así que nada, recuérdate de dejarme el like, voy a comenzar a disfrutar de este cumpleaños junto con ustedes, porque Real Urbano no está solamente para compartir momentos difíciles, amargos, problemas, también hay que compartir las cosas bellas y resaltarlas. Vamos a ver nuestro primer video. A ver, a ver, a ver, entonces, ¿quiénes faltan por premio? Yo. No, pero me tienen que decir yo con ánimo, ¿quiénes faltan por premio? Uy. Uy. Miren qué belleza de cumpleaños, señores. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¿Qué dices, mamá? Tú, a ver. El caldero, muy bien, a ver, ¿quién me dice otro? El cucharón. El cucharón importante por aquí. Miren la bella catalella con su padre, su padre, su padrato, Pecachisitinay. Ahora entiendo el por qué, el motivo de la famosa foto de Anoel AA en su perfil de catalella. Ahora entiendo todo. El cucharón. El cucharón también va a mandar un término repentina, a ver, ¿por acá? El sartén que viene a la princesita para aquí. Un utensilio de la cocina. Ay, no, ya va a quitar estos tacos. Vamos a ver. Mira que tú hablas ahí. Catalella ya está aprendiendo a hablar y a caminar, señores. Qué emoción siento yo. Yo siento como que soy parte de la familia, porque ustedes saben que yo doy seguimiento a lo que pasa actualmente siempre con nuestros queridos seguidores. Y escuchar a la catalella casi, casi hablando me emociona, de verdad que sí. En estos días la vimos casi caminando, ya está caminando, ya cumplió su primer año y ya está dando su primer pasito. Y ahora la estamos viendo casi hablando. Escúchenla aquí. Lo voy a repetir un segundo solo. Hasta allá. Dailin se sorprendió. ¿Cuál? Escúchen. Ay, no, ya va a quitar estos tacos. Vamos a ver. Mira que tú hablas ahí. Por aquí. Dime un utensilio de la cocina. Qué bello. El bolso. ¿Cuál? El buchillo. Muy bien, muy bien. A ver. Vamos a poner el último por aquí. El tenedor. Pero chico, está faltando uno de los más importantes. Señores, un compromiso con la gente que me siguen. Es sencillo. Si ustedes ven este tipo de páginas o este tipo de medios que no comparten este tipo de actividades bellas como estas, inocentes de compartir, de que también las cosas buenas, agradables se comparten. Si ustedes ven que no las comparten, háganme el favor ustedes a mí y dejen de seguirme. Porque también tenemos derecho a compartir las cosas bien hechas, las cosas bellas. ¿Cuánto? 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 ¡Taza! 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 ¡En la raza! Muy bien. ¿Cuánto? 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 Bueno, unos sí, otros sí que se los puedo enseñar. ¿Cuánto? Ahora es muy, muy importante. A la cuenta de tres deben de gritar, suelta a la DJ, pero fuerte porque él está allá atrás y casi no escucha. Fuerte suelta a la DJ a la cuenta de tres. Vamos, chicos. Uno, dos, tres. ¡Suelta! 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 ! ¡Suelta! ¡Á! ¡In el futuro! Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿quiénes van a estar conmigo? ¿Qué les parece si mejor hacemos chicos contra chicas? Los chicos con mi compañero y las chicas conmigo. ¿Les parece? A ver, las chicas de este lado, las chicas de este lado. De este lado aquí conmigo. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Y los chicos de este lado. A ver, los chicos de este lado. A ver, aquí abajito, aquí abajito. Exactamente, aquí abajito. Muy bien. Muy bien, ahora sí estamos chicos contra chicas. Muy bien. Ok, ok. Ahora sí que ya estamos bien divididos. Les voy a explicar el juego. A ver, una manita arriba que me está escuchando. Una manita arriba que me está escuchando. Muy bien, entonces. Les voy a explicar el juego. ¿Qué pasó? Pelotas. ¡Ay! Las lanzaremos todas al aire y deben ir a buscar rapidito, rapidito. Y colocar en la cesta el equipo en el que están. O sea, el equipo número uno, que es el mío, en la cesta. ¡Guau, pero qué bella! Señores, para que hablan de la... ¡Ah, que Jailín es muy... Que viste, qué sé yo! Miren qué bella se ve esa mujer vestida. Elegante de cumpleaños. ¡Qué belleza fina! Es una belleza fina. Este que yo tengo en las manos. Y el número dos, en la cesta que está por allá. A ver, una pelota para Catanella. Perfecto. ¿Entendieron el juego? ¿Seguros que entendieron el juego? ¿Seguros? Sí. Entonces hagamos la primera ronda a la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ravito! ¡Ravito, rápido! ¡Una, no, no! ¡Aquí, chicas! ¡Aquí, chicas! ¡Me revolció eso! ¡Venga, a la chica! ¡Por aquí! ¡Venga, por acá! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Señores, miren cómo está eso en este momento. Miren cómo está eso en este momento. No, no, no. No, no. Y para evitar problemas con los autores, es mejor mantener la música bajo fondo. Déjame ver. Todavía me parece que más bajo fondo porque esa canción es de un artista que yo sé que su derecho de autor lo cobra. Lo cobra porque lo cobra. Señores. ¡Guau, qué belleza! No, 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 no. Estoy súper contento, emocionado. Creo que igual que ustedes, les voy a compartir un último video que me mandaron VIP ahora mismo. Que me dijeron, Real Urbano, no dejes de compartir esto con tus seguidores que tenemos que darle también a ellos cosas buenas, señores. Y los voy a compartir también. Vamos a escuchar, ¿qué dicen? Y el ganador es el equipo número uno. Las chicas se acaban de llevar el primer punto. Chicos, se tienen que activar, tienen que hacerlo más rápido. Mamá, ¿usted quiere lanzar las pelotas? ¿Quiere ser parte del juego lanzando las pelotas? Sí, vamos con mamá por aquí. Entonces, a la cuenta de... Muy, pero muy bella, señores. Voy a buscar el contenido, el último contenido ya para compartirlo con ustedes. Definitivamente no me puedo permitir de no compartir este... ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Eso! Y ahora sí, ya empezó la celebración. Pero aprovechando que tenemos aquí mamá, papá, cerquita, les cuento que se tiene una sorpresa, ¿verdad? ¿A ustedes les gustó la sorpresa? ¡Sí! ¿Y tienen una sorpresa? ¡Sí! ¡Uy, pero yo no creo, no creo, no parece! Tienen que decirlo con ánimo, con ánimo para que la sorpresa los escuche. ¿Ustedes quieren una sorpresa? ¡Sí! ¿Quiere la sorpresa? A ver, no las escuchan, no, que no las escuchan. Vamos otra vez. ¿Quiere la sorpresa? ¡Sí! Ahora sí, por aquí. Esto lo trajeron especialmente para la princesa Catalina. A ver, por aquí lo ayudamos y nos vamos colocando todos de pie para hacer un baile junto con Jocomé. ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡A ver si vamos de pie! ¡Chicos! ¡De pie, de pie, de pie! Ya mamá, papá, pueden pasar a disfrutar que nos quedamos con los niños fuera de acá. ¡Ven! Señoras, como ustedes acabaron de ver, le compartí la parte que me concierne a mí del cumpleaños de Cataleya. Estoy súper emocionado, me sentí yo que estaba allá, me olvidé de ustedes, perdónenme que me vieron concentrado, yo disfrutando también del cumpleaños. Cataleya, el día de hoy, 30, casualmente, el mismo día que cumpleaños, Bad Bunny, señores. El mismo día que Bad Bunny cumple 30 años, cumple hoy, el día de hoy, Cataleya, su primer añito, señores. Miren ahí qué belleza. Así que el compromiso es de ustedes. Yo lo voy a dejar aquí. Mañana vengo con algo un poquito más organizado. No me voy a depitar como el día de hoy lo hice. Perdón, pido perdón inocentemente. Me emocioné y me transporté yo también a ver todo este tipo de sorpresas que ellos estaban compartiendo con los niños, que son la cosa más bella del mundo. Así que, señores, ya ustedes saben, la meta es cada uno de ustedes que este contenido llegue. Dejen su comentario y denme en ese gran like, que yo estoy detrás de una meta, que son los primeros 5,000 likes de Real Urbano Copacafé. Así que nada, bendiciones para todos. Me estoy súper emocionado. Me voy a compartir esto, a seguir viendo los cortes que van a seguir surgiendo, porque yo sé que van a seguir surgiendo muchísimo otros cortes. Y mañana vengo con un contenido especial, bien preparado, para ustedes, mi gente, de Real Urbano Copacafé. Así que, hasta la próxima. Chao, chao. Está con un grandísimo placer compartir el cumpleaños, su primer añito de la Cataleya. A hija de Anuel AA y Yailin Lamas Viral. Chao, chao.